Puedes correrme, pero no te puedes esconder. ¿Eh? ¿Dónde estás? Llegué te las cortes. ¿Qué tal? ¡Qué cálculo! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Sí! ¡Ahí va eso! 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 ¡Ah! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí estamos, en la iglesia. 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 La campana. Aquí estamos, en la iglesia. A Lord Sadler Todopoderoso. 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 A Lord Sadler Todopoderoso.